El esto de mi canto se lo lleva el magdalena El negro chongo va a cantar pa' que venga su morena El esto de mi canto se lo lleva el magdalena El negro chongo va a cantar pa' que venga su morena Ya llegó el amanecer, el día me espera El crefúsculo vendrá con su tormenta La corriente crecerá, todo se anega Y hasta el negro volverá con su morena El esto de mi canto se lo lleva el magdalena El negro chongo va a cantar pa' que venga su morena El esto de mi canto se lo lleva el magdalena El negro chongo va a cantar pa' que venga su morena Ano, 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 ano Si alguien vuelve al amanecer, el día me espera Y el crefúsculo vendrá con su tormenta La corriente crecerá, todo se anega Y hasta el negro volverá con su morena Como ya me llevan, como ya me llevan 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 Te lo voy a llevar, te lo voy a llevar Te lo voy a llevar, te lo voy a llevar